Mi nombre es Horacio de Paz, soy el asistente de entrenador en Saga Murcia. Los trabajos de todos los días son de revisar los caballos y chequear los empleados que están trabajando con los caballos. Es una finca que tiene todos los aspectos de tener las yeguas madres a las crías, de avanzar, de llevar los caballos a correr y las yeguas quieren dejar, las meten compadrillos y luego siguen la vida como yeguas madres. Mi favorito y bonita son Daring Dancer, Nest of Pirates y Departing Product. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!